Loro, Loro, Loro Loro, Loro, Loro Maricardes, Maricardes Su hijo de las perahuas Maricardes, Maricardes Su hijo de las perahuas Tú no lo sabes, tú no lo sabes Tu hijo es el último a salir de la barrabe Tú no lo sabes, tú no lo sabes Tu hijo es el último a salir de la barrabe Loro, Loro, Loro Loro, Loro, Loro Maricardes, Maricardes Su hijo de las perahuas Maricardes, Maricardes Su hijo de las perahuas Tú no lo sabes, tú no lo sabes Tu hijo es el último a salir de la barrabe Tú no lo sabes, tú no lo sabes Tu hijo es el último a salir de la barrabe Tú no lo sabes, tú no lo sabes Tu hijo es el último a salir de la barrabe Tú no lo sabes, tú no lo sabes Tu hijo es el último a salir de la barrabe Tú no lo sabes, tú no lo sabes Tú no lo sabes, tú no lo sabes Tu hijo es el último a salir de la barrabe Tú no lo sabes, tú no lo sabes Tu hijo es el último a salir de la barrabe Tú no lo sabes, tú no lo sabes 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 Tu hijo es el último a salir de la barrabe Tú no lo sabes, tú no lo sabes 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 ¡Gracias! ¡Gracias!